Apoyamos a Cristina que nos pagan y todo. Y del otro lado, o sea, del macrismo, también hay un odio tan grande. Crearon un blog especial para agraviarme de la forma más baja que te podés imaginar. Dijeron que yo apoyaba a Cristina. Perdóname si se me acuerda la voz, pero esto me duele mucho. Seguro. Que yo apoyaba a Cristina porque a mí, la mujer de Cabandié, me dio un trabajo. De auditora, auditora, en la auditoría del gobierno de la ciudad, con un sueldo altísimo. Por eso yo apoyaba a Cristina. Ok, yo no la conozco a la señora de Cabandié. No la conozco. Yo en el año 2000, cuando estaba de la Rúa como presidente, y cuando estaba el señor Aníbal Ibarra, en ese momento yo no tenía para comer. Tenía un amigo, yo empecé a pedir trabajo de telefonista. Un consultorio médico, donde sea, atender el teléfono, trabajar. Bueno, se abría en ese momento la auditoría. En el año 2000. Gobierno de la Rúa. Me toman de telefonista. Entonces yo, que no se me cae en Los Anillos, me fui a atender el teléfono. Éramos 30 personas. El escritorio estaba todo roto y yo me la pasaba diciendo, si soy yo, si soy yo, porque cada persona que entrara me miraba y me decía, no, claro, yo atendiendo el teléfono y atendiendo a la gente y todo. O sea, soy de telefonista en él. Me fui en el 2011, hice tres llamados a concurso, tres, donde logré ser secretaria lo único que podía, porque yo tengo título secundario. Nunca conocí, o sea, nunca conocí a la mujer de Camandie, nunca. Yo ni siquiera era kirchnerista, nada, no estaba ni en política, nada. Era una laburante, que lo único que quería era comer y cumplía con mi trabajo. Y Paula Oliveto, que ustedes saben que Paula Oliveto es la mano derecha de la señora Lilita Carrió. Paula Oliveto fue mi jefa durante ocho años. Paula Oliveto puede dar testimonio de mí. Yo ayer, cuando dije que venía acá, salieron y conté esto. Todos mis compañeros me daban los teléfonos y me decían, queremos salir al aire para decir quién sos. Y yo decía, llámenla Paula. Paula Oliveto puede decir. Yo iba con mis papelitos, Paulita, vale, firmame esto. Yo era una especie de chepibe, me mandaban para acá, me mandaban para allá. En el 2011 me enfermé mucho, hasta tuve una CV, bueno, montones de cosas. Ya no daba más de... porque obviamente cuando uno no hace lo que le gusta, se enferma. El cuerpo te pasa factura. Entonces en ese momento yo podría haber pedido una licencia por enfermedad y no. Me acogí a la jubilación. Me dieron la jubilación. Estoy en juicio porque me están pagando dos centavos. Estoy en juicio porque yo tengo que cobrar más. El señor Bocio apeló. Estoy en cámara. Fui a la cámara yo, le dije a mi abogada, escúchame, no puedo vivir con esto. Acá te traje, mira, si querés, podés ver, con esto tengo que vivir. ¿Qué es eso? Tomá, míralo, Luis, por favor. Entonces, vos imagínate que a mí, con eso que cobro, yo tengo que pagar todo. Y te puedo asegurar que es muy difícil vivir. Son 6.400 pesos. 6.430 pesos. Ok, yo fui a la cámara y ¿sabés lo que me respondieron? Y acá se los digo, vos imagínate lo que deben pasar los jubilados. Yo fui a la cámara uno y un chico muy joven, yo fui con ese papelito y le digo, escúchame, quiero saber, yo no soy abogada, que, ¿cómo está mi expediente? Acá tengo el expediente, si querés verlo, también lo traje. ¿Qué te dijeron? Bueno. No hace falta un poco. Bueno, miro el expediente y todo y me dijo...